Ahora le toca a usted. Autoridades federales y estatales dieron una rueda de prensa para invitar a la ciudadanía a que los próximos domingos de julio se sume a la reforestación del Bosque de la Primavera, el cual resultó dañado en un incendio forestal en abril pasado, explica Aurelio Rubio Montaño, gerente general forestal y de sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Rural. Esto sumado a la reforestación que se plantea realizar el 15, el 22 y 29 de julio, donde ya se está invitando a toda la población en general, esperamos plantar ese día, más o menos en estas tres fechas, 45.5 hectáreas, un promedio de planta aproximadamente de 50.050. ¡Gracias!